qué tal familia galáctica bienvenidos a otra sesión hoy estoy aquí con alguien que quería entrevistar desde hace mucho tiempo y gracias a dios el universo lo trajo acá de vuelta porque se había ido ha sido de méxico y estoy con uno de los seres que más me ha inspirado musicalmente y que es un amigo que estaba ahí durante mucho tiempo ya y pues estoy aquí con Andrés Murillo señor amable qué onda Benito pues qué onda Beniri gracias por invitarme la neta ansiaba el momento de poder hacer esta entrevista porque por alguna situación u otra aunque sí convivimos mucho y nos veíamos no se armaba el momento para hacerla a huevo qué chido que nos pudimos sincronizar para estar hoy aquí platicando excelente oye pues esto lo hago como una especie de mini biografías de artistas chihuahuenses o más bien como un intento de recopilar una esencia de las personas que yo creo importantes para inspirarnos al uniarse entero qué chido pues he estado pendiente de la serie de entrevistas y varios de ellos también son son amigos y artistas que también me han inspirado así que es un honor estar aquí I will yeah oye pues para quienes no te conozcan quién es Andrés Murillo uy esa es la primera vez debe haber hecho mi tarea ahí puta madre güey soy una persona que apareció aquí en Chihuahua güey de repente aquí estaba y y me hice consciente de que yo me dijeron que yo era Andrés Murillo y pues aquí estoy haciendo caso y quiénes pues no sé no no sé además es muy complejo muy no sé qué han dicho los demás fíjate siempre se me hace que sea la pregunta más difícil este pero pues trato trato de entenderlo también hasta ahorita sigo tratando de saber quién es Andrés Murillo es una muy buena pregunta a huevo es creo que es una muy buena definición también sí oye y señor amable a señor amable sí sé que es porque yo lo inventé a huevo es como señor amable es esta persona que es una ironía entonces yo como cuando empecé a ver este ciertos comportamientos en la sociedad y quería decirles las cosas traté de hacerlo a través de la música entonces señor amable es una especie de de ente este que que intenta decirte algo que quizá está en tus narices pero que quizá no puedas ver no estoy seguro si no lo puedas ver la cosa es que simplemente lo digo como por una necesidad de de expresión ¿no? básicamente entonces señor amable digamos que que se fue transformando lleva mucho tiempo y digamos que ya por fin sé que es porque eso sí lo sé sé que es perfectamente sí porque es algo como que no es natural es algo que yo hice a huevo oye a qué a qué cosas te has dedicado porque yo sé que te has dedicado a muchas cosas y que cada cosa que haces le metes pasión dinos que pues mira me he dedicado me he dedicado solo he tenido como como tres o cuatro rubros pero el que más engloba todo pues es la música el siguiente es el café porque siempre he estado ligado al café por mi hermano Sabur y ahora me he dedicado a las matemáticas o lo que sea que tenga que ver con el con el juego de Texas Hold'em a huevo platícanos de qué formas te has involucrado con la música porque no has nada más hecho música o ajá pues me he involucrado de de muchas maneras por ejemplo he hecho alguna vez bueno no de que grandes películas o algo o lo que sea pero me he hecho soundtracks para cortometrajes he hecho bueno obviamente discos propios he producido discos para alguien más he sido promotor este de eventos he sido manager de Vieno he sido este que más pues que más este casi cualquier cosa relacionada he trabajado poniendo música en lugares o sea todo es como el universo completo completo la música este independiente vaya eso sí hay que aclarar porque no es como que trabajé en un universo y me digan oye ve y haz esto al rato se ha conocido gente que trabaja ahí y luego ya luego verás y luego qué voy a ver como si mi aspiración fuera la gente que trabaja en esos lugares piensa que todos queremos trabajar ahí yo estoy muy feliz trabajando por mi cuenta aunque ahorita no haya tanto trabajo prefiero eso a que me manejen alguien más para manejar a alguien más oye Andrés me intriga tu infancia cómo recuerdas tu infancia y antes que eso mejor dime cuál fue tu primer cuál es tu primer recuerdo o el recuerdo más lejano más antiguo que tienes mira te lo digo así obviamente también no hice bien mi tarea o sea si he visto tus entrevistas y debí haber visto uno antes de venir no es cierto igual es trampa pero el que se me ocurre ahorita es bueno he escuchado tus entrevistas porque no se puede este el tengo un recuerdo que sé que es como de los primeros porque era una casa donde yo no recuerdo nada de esa casa más que me han dicho que vivimos pero me acuerdo que que salí de esa casa al auto de de mi papá o de mis padres y porque ahí se me olvidó un juguete y no sé es como ese trayecto entre salir y buscar tu juguete y luego regresar a la casa o sea es como esa vista es como mi primer y debería tener unos según las fechas de todo era como un año era como para veras estar caminando no sé qué edad también órale no quiero agregarle decir que puse a caminar los tres años no no de hecho siempre fui bastante precoz este no sé qué edad tenía exactamente solo sé que tenía alrededor de dos años menos de dos años o puede ser o dos años no sé no sé exactamente ok pero creo que es mi primer recuerdo porque sí como buscando mi juguete o sea como me acuerdo la sensación y recuerdo ciertos colores y todo y ya cuando conforme crecí me contaron de esa casa ¿no? porque pues ya porque yo crecí en la misma calle después de esa casa órale y eso sí lo recuerdo bien pero esta otra casa no tendría por qué recordarla en realidad o sea no es como que fuera como porque nos íbamos a ir de ahí ya o sea bueno digamos que ahí crecí mis primeros dos años y de ahí nos íbamos a ir entonces sí es como lógico que tenga que me recuerdo ahí pero creo que sí ese es o sea así de voto pronto creo que sí o sea no sé tendrá que uy no creo que sí vamos a dejarlo ahí y recuerdas el juguete que era debe ser una figura de acción sí una figura de acción algo no sé tortuga ninja no sé algo así quizá no me acuerdo o sea es como me acuerdo como si era como algo que podías así como que agarrar y jugar así con las manitas algo así o sea algo tamaño casi de mi tamaño no así pero esas figuras de acción que pues ahí que tal vez me regalaron a mí o era de mis hermanos y yo se los agarré no sé oye qué juguetes tenías a qué te gustaba jugar cuando eras niño pues tenía precisamente eso este me gustaban mucho las figuras de acción me gustaban las figuras de acción me gustaban los carritos qué figuras de acción en específico ya yo tortuga ninja ya yo hasta hasta había unas que no me pertenecían no pertenecían a mi generación particularmente pero pero He-Man pero se las robó a mi hermano este todo lo que pudiera obtener que tuviera o sea que estuviera a mi alcance y fueran como figurillas de acción ¿cuánto es mayor que tú Saúl? ocho años casi sí ocho años más o menos órale ajá entonces sí es un ratito sí y este no hay varias cosas con las que yo no crecí pero pues que siempre fueron familiares para mí por estar ahí entonces ya yo tampoco es como que uy súper súper familiar para mí aunque sí digamos que por un par de años más o tres años más hubiera sido muy familiar pero no pues muy bien tortuga ninja o no sé de ahí para el real entonces figuras de acción carritos básicamente eso y cosas sencillas de niño no sé cuando o sea lo que me encontrara no era como muy molesto o sea me entretenía fácilmente o sea no era como que órale sí y cuando empezaste a escuchar música siempre o sea a escuchar como o sea bueno siempre hubo música en mi casa ok tus padres son porque mi mamá era fan de los Beatles es fan de los Beatles ok y de George Harris o sea poner los discos solistas incluso de los Beatles y o sea toda esa música súper fan era muy fan era muy fan y siempre me decía que había una canción de George Harrison que yo desde que tenía como no sé un año dos años siempre como que bailaba cierta parte como que yo me movía exactamente en esa parte entonces ella sabía como que este vato si está agarrando la onda mis jefes me platican que yo me emocionaba con un comercial de un canal de televisión y no me acuerdo cuál pero que en cuanto salía ese comercial que yo me levantaba acá y se me corrió por todo el canto así de que bueno no pues es que la música tiene mucho poder y cuando se expuesta a seres así tan inocentes como un niño pues ahí se ve entonces pues la verdad es que siempre escuché música porque porque pues obviamente no por mi decisión o sea siempre supe que era porque siempre estuvo ahí y nunca me pareció extraña y por parte de mi papá escuchábamos Radio Ranchito siempre escucharon o sea Radio Ranchito era como una pero eso era en el auto ¿no? o sea en la casa eran Beatles y en el carro Radio Ranchito supongo que eso explica algunas cosas bastantes y eso está chido porque igual porque Radio Ranchito me conectaba con la realidad cultural ¿no? era como pues los Beatles estaban muy bien pero pues no para mí que era nada ¿no? era música pop ¿no? o lo que sea pero Radio Ranchito era como ahora sí ahora sí estás en el campo ahora sí ya estás en la ciudad ya estás aquí ya estás afuera y entonces y también el sonido el algo que no sé igual lo he dicho en alguna entrevista por ahí el sonido porque bueno pues después también como productor y todo eso o productor de mi propia música a mí me gustaba involucrar el sonido de la estática o el feeling que me daba escuchar a mi Radio Ranchito porque no lo escuchaba en vinilo ¿no? o no lo escuchaba en alta definición lo escuchaba en un radio en el radio de AM en unas bocinas horribles de cualquier auto ¿no? entonces eso es como que para mí la música pasó de ser una cosa que escucharas a una cosa que sentías entonces creo que esa combinación entre poder entender como la producción de un disco bien hecho y oírlo en vinilo en unas bocinas decentes y en un equipo como más o menos o sea reproductor de LP o lo que sea y escuchar después la estática en el radio y tener como la misma pasión por las dos cosas a la vez pues medio desarrollo después es algo que se convertiría en el Señor Amable tiene sentido y qué es lo que tú recuerdas que te que tú lo pusieras así quiero escuchar esto no fíjate que es que también se hace que eso lo hacía sin que nadie se diera cuenta pero a veces agarrar había unos este unos vinilos de Doysia Burbujas y por vago iba y ponía como tres a la vez acá y luego lo ponía y luego y luego y eso como que o sea no lo veía como travesura era como un experimento ok sí entonces así que eso también medio como ya después me di cuenta que pues está regándola pero pues esa libertad o sea siempre supe que podía jugar con la música tal vez y que podía hacer lo que yo quisiera entonces así respetaba reglas pero era como obviamente eso no lo hacía no me dejaban hacerlo lo hacía escondida sí claro entonces siempre sentí como eso era la rebeldía y era la rebeldía y era como qué va a pasar cuando haga esto ¿no? y como esa expectativa y cuando pasaba decían wow o sea órale suena bien loco o suena bien lento o no sé ¿no? y se te hagan otras cosas y este y eso en el caso o sea burbujas o le cambiaba el pie o sabes que le puedes pues a jugar con la torremesa o sea básicamente lo que hacen ahora o sea eras DJ era DJ DJ frecuoso con lo que tenía al alcance ¿no? que eran esos discos y este discos de de Krikrim pues también por ahí que pues después se me hacían medio ñoño pero pues ahí estaban o sea no hacen no hacen daño pues ok y ¿cuál fue la música que que tú dijiste así guau que estoy escuchando? ah caray no sé pues todo eso junto o sea todo era uno para mí pues era un niño ¿no? o sea no era como que ya supiera ¿no? o que te podía decir ah estaba mejor el otro disco de ese abro no no pues era como lo que tengo en alcance y descubrir entonces para mí pues era como todo ok entonces bueno incluso yo creo que por eso cuando ya me dejé impresionar por algún tipo de disco me aburrió seguramente es cuando empecé a hacer esa cosa de poner otros discos arriba claro o que eso eso sería como la cosa que define cuando ya algo te te cansa o quieres oír otra cosa pero así en específico pues no sé siempre que descubrí alguno de los videos me gustaba y me me alucinaba un poco también y porque obviamente no era como que me mantuviera todos los discos era como algunos por ahí quizás de los primeros y luego la B-Rod de repente o Michael Vistertour también lo recuerdo mucho pero de que no era como que hubiera oído el Sargent el Sargent lo oía hasta después con mi adolescencia entonces a mí no entonces no sé a luego ¿qué te mantiene en movimiento? ¿sobrevivir? pues sí no hay de otra porque si fue por mí yo me quedaba sin moverme entonces bueno cambiemos la pregunta ¿qué te inspira a seguir? ¿qué me inspira a seguir? pues no sé o sea puede ser varias cosas puede ser digamos que de pronto se puede dividir entre cosas con conciencia social y cosas hedonísticas ¿no? porque la verdad es que a veces te inspira a seguir poderte darte un lujo a ti o poder comprarte una tornamesa o poderte comprar equipo chido a veces puede ser ayudar a tu familia ¿no? entonces supongo que si unimos esos mundos eso sería como una cosa pero pues está terrible porque todo tiene que ver con capital ¿no? todo tiene que ver con capitalismo todo tiene que ver con y desgraciadamente lo digo porque a mí no me gusta la verdad es que soy una persona desinteresada con el tema del dinero y es algo con el que es un tema con el que la sociedad está muy fijado ¿no? entonces ya si tú estás desinteresado con el dinero digamos que no no vales demasiado la pena entonces sí entonces es como no, no, no y es como pues o sea ¿qué? solo porque no me vendo a tus intereses no significa que que no sea una persona valiosa ¿no? o que pueda cambiar tu vida o que pueda cambiar tu mundo claro entonces sí, sí suena como que suena como que yo sí la divido en esos dos como bueno pues puede ser que hago por mí es una cosa y que hago por lo demás es otra pero pues eso me mantiene me mantiene en movimiento me mantiene en movimiento el mundo es como sí o sea desgraciadamente estaría muy chido y créeme que lo he pensado irme a vivir a un lugar lejos de la ciudad y no ver a nadie y no hablar de nadie y así pero pues eso es irreal ¿no? pues o sea bueno no es imposible solo digo irreal porque es como no porque pues es que hay gente que quiero y que la verdad pienso que mi lugar sí está como en en medio de este caos creando cosas ¿no? pues quizás lo que me voy a estar cerca de la creatividad claro qué chido entonces pero por otro lado ¿no? ¿qué necesitas para poder crear? pues no sé hasta este momento para hacer esta entrevista necesitamos dos eléctricas ¿no? entonces ya estamos jodidos o sea para poder transmitir o sea exacto para aprender la grabadora y tener una grabadora para poder grabar y luego la tenemos que pasar a otro dispositivo para luego subirla a YouTube entonces ya estamos medio jodidos desde ahí entonces ¿qué te queda? bueno pues crear o tratar de poner un o sea un pequeño pensamiento en la mente de otras personas para 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 que la vida no sea tan predecible y aburrida ¿no? entonces supongo que eso es como más o menos lo que hago a huevo wow no pues qué bien lo resume la neta pues si no porque incluso o sea o sea está muy bien condensado me refiero a eso si no es que sentí que hable mucho yo porque no no pues si queremos podemos explayarnos un chihuahua de todo ese pedo no es que esta ¿no? siguiente pregunta la siguiente pregunta es en relación a chihuahua ah claro que es chihuahua me lo voy a venir chihuahua es ciudad seco ciudad seco y chuguisio son a huevo confirmación por cierto que Benito inventó ese ese dixit chihuahua el lugar seco y chuguisio es que como es seco y arenoso a mi siempre me gusta moverle a chuguisio es más tonto pero eso es culpa esa es culpa mía tú dijiste chuguisio pero siempre quitándose a chuguisio como para que como por si no entendiste el chiste que si lo entiendas a huevo a huevo seco y chuguisioso a huevo no pues que chihuahua pues fuck la neta pues es es este una ciudad muy alejada de muchas muchas ciudades entonces hay ensimismamiento o sea la gente crece es pensando que está solo entonces así ahorita venía pensando como bueno lo he pensado todas las semanas como en el tumbate el rollo y dije no eso seguro lo han de seguir en otras ciudades también es algo muy chihuahuense el tumbate el rollo es algo muy chihuahuense porque porque como estamos es como como estar en una pecera donde solo nos vemos así y tú dices ah pues yo soy el pez morado y soy el único en esta pecera pero pues si juntamos todo el país y hablo solo del país hay como no sé otros diez mil peces morados entonces supongo que esa es una cosa que no es culpa de bueno digo sé que es chihuahua pero estoy hablando del chihuahuense perdón pero la cosa es que es como algo que te genera este lugar y es un lugar este muy muy impredecible y muy duro ¿no? o sea muy o sea la vida aquí no es sencilla de hecho o sea si no es sencilla la vida aquí o sea de más en ningún lado pues pero es el clima es tan extremo y o sea hay otros lugares donde la hacen más leve ¿no? porque dices no pues la raza está más tranquila y no te cagas de calor y no te cagas de frío aquí todo te puede pasar en un momento y luego balacera llovizna todo exacto y eso es una parte de las cosas o sea de las cosas de de balas y fíjate que también a mí bueno lo que me pasó cuando volví apenas de Ciudad de México es que casi me atropellan como tres veces caminando caminando pero pues porque me digo pues de que güey porque está caminando pues aquí nadie camina güey como se me ocurre y deja tú ahorita estoy en el centro pero al norte de la ciudad la gente no ve gente caminando eso es imposible entonces y los vehículos salen de todas direcciones o sea sale así de que uno de una casa y otro de la tienda y otro de allá y otro se dio la vuelta y otro se dio la U güey y no o sea como peatón esto es así aunque estés cruzando en tu derecho porque tampoco es que me atravesé así nomás ¿no? o sea me atravesé por donde debía y de que y lo ah de repente y fíjate o sea casi me atropellaron pero a la vez cuando ya veían que casi me iban a atropellar se frenaban y lo ah pásale ah bueno porque eso de en otros lados te hubieran mentado la madre sí claro aunque fuera culpa de él entonces es una cosa así güey entonces es como caótica pero pero chida o sea es buena onda porque te dejó pasar pero te pudo haber matado entonces supongo que también es un buen condensamiento de lugar no pues sí machín ¿cuál es la gran diferencia que es entre Chihuahua y el sur? no pues miles y millones o sea hablamos distinto somos distintos güey eso es como es como si fueran dos lugares muy muy diferentes y la cultura del sur es wow o sea yo y hablemos del sur o sea hablo de yo ni siquiera he estado en Oaxaca que me gustaría mucho ir he estado en Guerrero por ejemplo he estado por acá he ido al sur y he vivido en DF pero digamos que ya hay más sabores y se usan en todo porque las necesidades son diferentes hay muchísima más variedad y y todo se usa en cuanto a la necesidad y acá tenemos una cosa ¿no? pero pero sabe muy bien o sea bueno en este caso puede ser la carne ¿no? o el queso o algo así que huevo tiene que ser carnívoro o no no te creas o una bebida ¿no? el sotol yo sueño mucho el sotol y me encanta el mezcal y pienso que es que es genial pero yo pienso que el sotol es sabe más rico o la lechuguilla y eso es como no sé si ya si es orgullo o que es que a mí que tampoco me gusta es como tumbarse el rollo es parte de tumbarse el orgullo o sea es como no porque eres de Chihuahua eres mejor wey claro que no pero lo mismo va para todos lados ¿no? o sea hay orgullo en todo pero pregúntale un wey de Manchester ¿no? o sea o algo así entonces pienso que la diferencia está en en muchísimas cosas como la diversidad como pues por ejemplo pues la manera de pensar obviamente aquí aquí es un lugar muy este derechista ¿no? más cerrado es más difícil decirle a alguien tu opinión sin que se ofenda a ella les vale madre ¿no? ese es el contraste o sea a ella puedes ir a decirle a alguien no pues que soy travesti y te va a decir ah pues felicidades y aquí te van a decir ah pues pinche puto y no te quiero ver y aléjate de mí y no y ajá o sea o sea es como bueno y homofobia eso y todos lados pero vamos a escala a escala o sea a escala vamos a hablar de que cuánta gente hay en Chihuahua y cuánta gente hay en el resto del sur rancho grande exactamente entonces pues las diferencias creo que son son bastante claras entonces y no creo que debería ser así o sea de hecho creo que tenemos mucho que aprender de del sur pero no es fácil porque es algo que aprendes muchas veces a través de la experiencia claro tienes que estar ahí yo sé cómo le vas a pedir a a una persona que ha vivido toda su vida aquí que ya tuvo sus hijos y tiene nietos y toda la cosa que aprenda a respetar ciertas cosas que pues nunca se va a enterar ¿no? entonces supongo que es una cosa que queda para la generación más joven pues sí dicen que aquí nos llegan las cosas más tarde ¿no? sí claro pues mira sí claro o sea todo lo que no generamos aquí tarda en llegar y todo lo que generamos aquí también tarda en llegar allá por el centralismo o sea es un intercambio medio injusto y medio extraño y creo que atemporal pues es atemporal pero yo creo que eso me desespera mucho o sea yo creo yo creo que es algo que si estamos en una era donde todo es inmediato tú te puedes enterar de lo que sea que está pasando en este instante ¿por qué tarda una idea en viajar tanto en este tiempo? es porque no la están recibiendo es porque no estamos sabiendo transmitir este y mientras tanto ellos siguen su vida normal porque porque están ensimismados en su propia vida o sea ¿tú crees que alguien ahorita que está caminando por Insurgente Sur está pensando en Chihuahua de una manera de que están haciendo puede estar pensando que se le antoja puede estar pensando que se le antoja comer un burrito o sea pero no va a pensar que estarán haciendo los artistas de Chihuahua no está pensando eso de verdad y eso es algo que ya al principio yo pienso que bueno me pasaba que decía maldita sea no porque no nos hacen caso y después dije pues es obvio o sea esto no esto se va a dar de otra manera no se va a dar así nomás porque a alguien se le va a ocurrir un día es algo que va a tomar trabajo es algo que que vamos a tener que ir y que vamos a tener que invitar y que vamos a tener que hacer algo más porque esto no va a ocurrir así por más este porque si debería haber si debería ocurrir así en algunas cosas ¿no? debería haber un tren bala o algo así que a las pinches distancias porque está cabrón ¿no? salir de aquí o está muy cabrón necesitas para salir de aquí necesitas como necesitas un tanto de visión y un tanto y mucho tanto de suerte porque aunque tengas dinero no siempre es tan sencillo y si no lo y si tienes visión pero si no tienes dinero pues tampoco yo pienso que es algo general en Chihuahua que te sientes atrapado siempre hay un momento yo creo para quien para quien se dedica bueno te puedes dedicar a lo que sea y sentirte atrapado en esta ciudad porque lo que pasa es que te alcanza la monotonía ¿no? todo se repite este sigues haciendo lo mismo día con día vas a los mismos lugares a la misma gente y en un momento obviamente de tu de tu este de tu carrera o de tu de tu momento de vida vas a decir ay no ya estoy harto y la solución siempre va a parecer que es irse ¿no? y muchas veces la va a hacer pero no siempre digamos que o sea el irte no significa que se va a resolver tu ansiedad claro yo creo que es como un cliché pensar que que se va a resolver quizá tengas más ansiedad al irte y y luego no puedas regresar entonces no sé este las diferencias de sur y norte y las distancias y todo por eso tengo que pues son dos lugares diferentes simplemente o sea nosotros no somos nos tardan mucho en saber de dónde somos o sea es como no eres de aquí pero tampoco eres de Monterrey pero tampoco eres de Sonora tampoco eres de Mexicali lo vas a decir como wey tampoco eres de Torreón lo wey a mí me estás acercando eres de Juárez ajá eres de la gran capital de Chihuahua Juárez y lo pues si modo no entonces así como que ok yo pienso que pues es como aproxima es una cosa que también o sea yo sé que la gente que conoce a alguien de Chihuahua allá se encariña o sea es como porque digo no es una ley ¿no? pero es como nuestra manera de por como somos o sea por ejemplo allá no sé o sea es más común que alguien se quiera aprovechar de ti ¿no? más común no estoy diciendo que es una regla y acá es como ah pues porque no hacemos eso porque no tenemos no sé no es que no tenemos malicias no tenemos necesidad no tenemos o ya pronto sí no sé wey es un tema así de que wey está horrible porque como que parece que tengo que generalizar y pues no obviamente no sé no va a funcionar así wey hay gente hay gente distinta wey no haya buena y una mala no hablemos de eso porque no la cosa es que tenemos nuestros clichés obviamente todos wey todos 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 en el mundo wey no no hay nada exento de de esto así es oye pues hablando de Chihuahua ¿qué artistas te gustan de aquí? uy no mames un chingo wey este vieno me gusta en mi mente en mi mente se llama en mi mente así es ¿de quién es ese proyecto? se llama Alan Avilés es un chavo de delicias orale este es muy ah pues es que es una como nueva camada wey que está saliendo ahorita son morritos ah fueron los que grabaste tú no lo he grabado pero lo sacamos un disco de un futuro de la economía ok pues Niño Solo me gusta no solo estoy diciendo bueno mira es más fácil no estoy es que estoy diciendo todos los de la disquera pero pero la cosa es que hay agolistas entonces es más platícanos acerca de la disquera porque pues yo creo que es un jale importante que que has hecho porque has recopilado exacto pues mira haz de cuenta que todo nació con una cosa que se llama Cubes del Espacio entonces este proyecto este colectivo Cubes del Espacio este nació aquí como en 2010 en Chihuahua y yo siempre pensé en este colectivo como una manera de archivar como un archivo sónico de cómo sonaba la ciudad en determinado tiempo ¿no? o sea nunca lo pensé como como las disqueras piensan cosa que no sé si se viene o mal no sé o sea es que es una mamada o sea es como las disqueras piensan en sacar un sencillo tal día y en hacer esto tal día y en todo en pro de que sus artistas se mantengan en movimiento y y estén dentro del juego y y obtengan este regalías y y contratos y lo que sea yo no sé o sea igual a reggae no lo sé yo solo pensaba en archivar lo que ocurría no me puse a pensar en voy a hacer que este güey toque aquí este está acá y luego aquí o sea no me no sé güey no lo pensé tal vez porque estaba también ocupado con mi propio proyecto entonces yo dije bueno voy a hacer esta plataforma para y yo sé que quizá muy ingenuamente algún día alguien se va a dar cuenta pero por lo pronto aquí está el material entonces de repente para el cabo de dos tres años ya ninguna de las bandas que estaban originalmente en cuatro espacios existían neta ninguna pues no ninguna pero sobrevivieron pocos como como el Gil o como Señor Amable como de Mueres y como Vieno pues el resto Bill Johnson y así barbaridad de bandas o sea no los maravilla este bueno pues Blue Chet siguió su camino haciendo sus cosas pero pero pues a su manera no este y tampoco es como que este colectivo fuera una especie de de disquera con contrato no solo promovíamos el material de ciertas de ciertas bandas que estaban cerca de nosotros que eran nuestros amigos que nos gustaba lo que hacían y que que juntos hacíamos fiestas sin pensar en no que tú me debes un disco que tú me vas a pagar nada de eso nada de eso o sea la verdad y digo quizá ingenuamente porque estoy seguro que quizá hubiera habido un modelo de negocios exitoso para esa cosa pero a la vez no o sea tampoco es como que uy se perdió una gran no o sea el archivo sónico está hecho y está hecho de manera efectiva y contiene una cantidad de música pues bastante decente cuando me di cuenta que ya no existía nada de eso dije bueno quienes estamos ahora ¿no? y pues básicamente eran bandas hechas por esas otras bandas que ya se habían deshecho y que luego hicieron nuevas bandas como es algo muy chihuahua y que ya no existe y que ya y que ahora ya va a acabar futura economía para hacer otra cosa entonces ¿no te di cuenta? ese es que era como ¿no? por ejemplo entonces Ed nacía ¿no? por ejemplo entonces dije bueno o Mau ¿no? entonces decía ah bueno o sea oye qué pedo ¿qué es esto? necesitamos una casa para estas nuevas cosas y yo también y yo también estaba sacando el adulto con tempo en ese momento entonces dije a ver tenemos como nuestros está el otro el cantonio para insectos esos cuatro discos el cantonio para insectos Ed planetas internos Mau P ah el rey midi del gil el primero de parábolas del bosque y el adulto con tempo bueno un bootleg de Annala que pues era como parte de los Mau y todo lo de Elías y el siete era el adulto con tempo dije tenemos siete discos güey que son como como un tour de force o sea estos siete discos son así como como no sé güey o sea algo extraordinario para que estas siete cosas existan en un mismo momento tuvo que haber pasado algo muy cabrón que para esto era jugos del espacio entonces esto ya estamos hablando dos mil dos mil catorce finales de ahí de eso no hay ningún antes de dos mil o sea todos estos discos son de dos mil catorce para acá entonces dije bueno entonces tenemos algo obviamente los últimos que mencioné el de parábolas y eso ya nacieron cuando ya existía la idea pero los primeros que abren el camino fueron esos tres el de Ed el de Canciones para insectos y el de Mau y dije pues esto es algo no lo voy a ignorar aparte pues era era muy natural estar cerca de ello porque estábamos cerca de ello estamos juntos estamos haciendo eventos estamos haciendo cosas entonces aquí lo vi de otra manera dije bueno ahora quizá los errores que cometí con Juegos del Espacio que fue no no enfocarme en la materia económica podría ponerlos a prueba con futuro de economía pues era como es parte del chiste del nombre y era como algo de risa porque pues dices güey es un escenario decadente de crisis entonces dices futuro de economía no y la otra cosa que el nombre tiene y que pues me parecía bonita su interpretación era que muchas veces trabajamos con trueque o sea intercambiando servicios más bien trueque no tanto sí pero intercambio servicios sí de que yo decía oye este toca voy a organizar una fiesta yo me encargo de monetizarla y en lugar de que y tú quieres grabar un disco yo te lo grabo gratis pero pues hacemos cierta de cierta manera intercambiamos servicios y así yo quedo bien con estos vatos del bar sigo haciendo fiestas puedo cobrar yo sin que tú me tengas que pagar y simplemente tienes que o sea tú estás tocando a cambio de que yo te grabo y tampoco es como que uy o sea como que fuera súper súper caro o sea es como simplemente era como si estás de acuerdo con este intercambio adelante si no este vamos a ver otra manera de hacerlo o te puedo grabar en vivo ese día que toques te puedo grabar ahí se hablaba de varias maneras entonces los discos se dieron de muchas maneras también otras veces el disco ya estaba hecho ya era nada más oye pues vamos a ver cómo lo hacemos para distribuirlo pero definitivamente vamos a sumar mucho más y nos juntamos o sea que si cada quien anda sacando su disco por su parte y eso ahora sí que se va a perder para siempre y nadie se va a dar cuenta jamás claro entonces ahora por lo menos tenemos numerado ¿no? de veces ah el foot de la ecu uno, el dos, el tres, el cuatro vamos en el veintisiete órale qué chido entonces en el dos mil catorce entonces nació el futuro de la economía exacto de hecho cumplió seis años hace tres días el primero de agosto órale sí me quedó perfecto porque cada primero de cada mes quería hacer una cosa nueva entonces no me acuerdo que hice en julio algo hice o sea y en agosto hice el futuro y en septiembre uno dejé fumar tabaco era como cada cada mes me voy a retar a hacer algo ojalá hubiera seguido así pero pues ya no seguía haciendo metas suficiente no hice como tres cuatro metas así órale órale pero para mí el primero de cada mes era como un inicio igual no tenía ningún sentido era solo algo mío muy personal a huevo órale qué interesante y cuál es el futuro del futuro de la economía no hubo un momento pues ahora con la época covidera ¿no? covidera la covidera me dio bajón y bueno y el bajón lo hice para hacer un disco yo creo que es el 28 mi disco o el 29 creo que mi disco es el 28 y luego está otro disco pendiente que es el 29 ¿cuántos discos tienes tú? ¿yo? ¿cómo se llama la madre? creo que 13 o 14 entre el pez y discos ok ok y este y el mío dentro del mundillo de futuro de la economía va a ser el 28 hay otro disco pendiente que va a ser el 29 y el 30 yo dije que sea la sexta la compilación del sexto aniversario con todo el material que es o sea que si pones una canción de cada una o dos canciones de cada disco te sale un te sale un te salen siete horas de música bueno estoy exagerando salen cuatro discos de como los que hacían Matador que era Matador que pues para mí son acá como órale pero si recopilaba un chingo de rolas ¿no? como unas ¿qué? 40 yo creo son 30 ajá exacto o sea el compilado solo son como 40 porque no son hay besides hay hay bandas que no sacaron discos con nosotros pero que grabaron en los estudios o que estuvieron cerca y que todo eso entonces si es un compilado como súper pesado que que creo que tiene que existir entonces bueno mi idea estando allá en la covidera este dije llegamos al 30 y se acabó ya no puedo más 30 discos dije ya estuvo ya no puedo más pero para esto hay una chica que nos está ayudando le mandó un saludo de Gina que se involucró con las bandas y se portó súper chido y nos empezamos a rodear de mucha sangre nueva porque por ejemplo pues lo que dices o sea muchas bandas ya no como él por ejemplo pues ya no sé si existe o no no lo está tocando está cada quien en un lugar o no que sé yo que sé este y vuelve a pasar lo mismo ¿no? los proyectos se van se van mutando se van desintegrando y empezamos a tener sangre nueva este empezamos a tener este a Niño Solo a Mi Mente que curiosamente en mi mente es una banda es un chico que empezó a hacer música por escuchar los primeros discos de futuro entonces yo pienso ok hay una segunda generación activa dentro del mismo sello ¿no? entonces es algo como que ya me empezó a fascinar mucho y me empezaron a contagiar mucho su entusiasmo veo como su generación ve diferente las cosas a la nuestra y pues me entusiasmo mucho y estamos todos como que seguimos trabajando mucho en por ejemplo cuando yo saco un teaser de un video me lo hace Leo que es Niño Solo cuando Leo va a salir una canción yo se la mezclo cuando yo saco una canción en mi mente me la masteriza cuando mi mente quiere algo entonces estamos en un intercambio como muy de así de te la presto tuya mía estamos ahí así como jugando acá foot en un parque y eso es lo que se tiene que hacer como para oye que no nos aburra esto que tanto queremos y ellos lo ven como una oportunidad ellos lo ven como algo chido y esta chica llena te digo llegó un momento donde yo le dije sabes que estoy a punto de entrar la toalla así y me dijo wey yo te ayudo y es una chica con mucha experiencia en este tipo de cosas de publicidad publicista más bien perdón ¿es de aquí Chihuahua? no ella es de allá ella es del Estado de México pero es chilanga es de corazón y este vive en la Santa María de la Rivera y era mi vecina entonces estamos muy en contacto y fue cuando le pude mostrar todo y vio como estaba yo frustrado y que no sé qué y me dijo wey yo te ayudo no sé qué pues de repente empezó a ver como una segunda no una segunda una tercera y cuarta y quinta y sexta una vuelta porque pues ahí había muchos altibajos y todo en el sello y nos ayuda a promover nuestro material así de simple con gran calidad y con lo que es pero yo dije bueno es que yo estoy fallando porque por más que organizo los lanzamientos mezclo algunas cosas como que me encargo de la producción artística lo que me falta es comunicarlo hacia el exterior o sea cómo le hago saber a esta revista que existimos y pues resulta que eso es algo tan importante como hacer un buen material y es en lo que ya se está encargando entonces fue cuando dije bueno pues eso de los 30 discos olviden lo vamos a seguir haciendo más órale qué bien gracias Gina gracias no necesitamos destruirnos para hacer otra cosa sino que podamos reinventarlo claro o sea en el caso de Cudio del Espacio pues yo tal vez estaba muy chavo y y no entendía exactamente que había salido mal o por qué estaba pasando todo ah bueno sí lo entendía entendía que ninguna banda podía existir tocando música o sea ninguna banda sobrevivía tocando música todos tenían que dedicarse a otra cosa eventualmente se distraían eventualmente se peleaban eventualmente se desintegraban eso sí lo entendía pero pues no sé o sea supongo que ahora casi todos los que quedamos somos bandas de una persona incluido Vieno pues supongo que también es parte de eso es lo que ha quedado de No Hill Niño Solo en mi mente y pues amable somos una persona cada quien o sea no somos seis bandas de una persona es que sí pues yo al menos me cansé de intentarlo durante más de 15 años pero fíjate que eso no o sea no es culpa de tampoco de las demás personas es algo circunstancial porque nuestro nuestra cultura o nuestro sistema o nuestra economía o lo que sea no nos permitió crecer musicalmente porque no es algo que se considere un oficio entonces en Chihuahua no pues mucho menos en Chihuahua si en México es difícil entonces no sé en España todos tienen un vinilo en Estados Unidos también y no digo que sea imposible en México también hay bandas que lo han logrado y que se nota pero no todas las que lo merecen lo tienen claro y allá hasta los que no lo merecen lo tienen no importa solo porque si funciona en cuanto a la materia económica funciona y hay alguien haciendo respaldado respaldando eso y aquí es como como ah sí sí chido o sea no sé qué suave entonces yo creo que al final se va a demostrar que nosotros tenemos la razón es como cuando vean la cantidad abrumadora de música que hemos hecho en tantos pedazos del tiempo o sea llevamos no sé cuánto tiempo haces la música tú no pues desde que tenía 15 años y así bueno y así grabado ¿desde cuándo empezaste a grabar? grabar pues lo primero que grabé fue lo de John Wall en el 2005 bueno en el 2005 pongamos eso como son 15 años o sea tenemos 15 años en una música ininterrumpidamente dime si salimos a las calles a preguntarle a la gente de Chihuahua que si conocen algún disco de esos 15 años seguro que nadie va a saber o sea que no nos conozcan tampoco o sea alguien así de que oye señor o sea ni siquiera saben lo de cool ni siquiera saben o sea es una cosa que nosotros culturalmente estamos diseñados para ignorar esas cosas son cosas que no nos conciernen ni nos importan o sea simplemente así somos y no vas a luchar contra eso no vas a cambiar la mente de esa gente entonces yo digo bueno pues dije bueno voy a enfocar mis esfuerzos a otro lado que naturalmente es lo que termina pasando con toda la gente que se va de aquí que se desespera de estar aquí porque ya su trabajo siente que no da fruto tienen que ir a buscar a otra audiencia así es pues está muy extenso también este tema ¿no? pero qué chido el futuro de la economía o sea que va a salir una nueva recopilación bueno primero me voy a sacar mi disco yo el 4 de septiembre y luego va a salir otro disco que está como apalabrado algo así pero no todo todavía no puedo decir bien quién es porque la puedo regar y el disco 30 sería la recopilación que pues si la quiero hacer en grande la quiero hacer todo pero pues ahorita estamos midiendo los tiempos o sea no vamos a apresurar nada ojalá para octubre ya esté completo este ciclo primer ciclo es como el primer ciclo de 30 discos y de ahí seguir porque los mismos artistas que hicieron los últimos 10 discos todavía quieren hacer más ¿no? obviamente esta siempre va a ser la casa de estos artistas y la gente que se quiera acercar este y pues y pues eso o sea simplemente pienso que que se tiene que si que si seguimos haciéndolo como con con esta voluntad si haciéndolo simplemente por el hecho de hacerlo no pues porque si te fijas es lo que se critican mucho ¿no? que ay no es que la música plástica y que esto y lo otro pero es lo que escuchan entonces dices bueno ¿por qué no usas una narrativa de esa música? pues no entonces yo sí quiero como yo creo que al final nuestro volumen de música va a ser tanto que no van a poder escapar de escucharla una vez ojalá digo a luego sí sí a mí de repente muy escasa vez me llega la raza que dice ah escuché el disco y yo y es que fíjate es que la cosa es hacerlo en vivo y pues estamos hablando de una onda que ya no existe ¿no? es algo de culto pero tú por ejemplo yo estoy seguro que tú donde vas ido te ha ido bien y la cosa es que lo hagas más seguido pero pues ahorita estamos atrapados ¿no? o sea no hay manera no hay conciertos pues sí desgraciadamente entonces tenemos que ingeniar yo creo que nuestro camino es sacar videos sacar contenidos vamos a hacer sesiones vamos a y pues estoy motivado porque te digo pues estamos haciendo realmente al final con esta gente tanto los que estuvieron al principio y han estado y los nuevos hemos hecho como una dinámica muy única y pues que no dependemos de los servicios externos porque nosotros mismos nos damos estos servicios y sacamos nuestro material muy orgullosamente hacia afuera pensando que oye yo quiero que en mi mente le vaya chido yo quiero que en eso le vaya chido yo quiero que al gil le vaya chido ya no le vaya chido y también nos tumbamos ese pinche rollo de que había mucho antes de que ay no, no está tan chido y que no sé qué pues no wey porque ahora somos todos somos uno wey si a alguien no le gusta en mi mente pues en realidad puede que no le esté gustando Amable o no le esté gustando el niño solo porque o el gil porque todos lo hicimos entre todos claro bueno, la música la hizo ahora pero estamos hablando que haya hay elementos de otras personas en eso pobre sí, claro oye, pues hablando de eso platícame de tu nuevo disco que vas a lanzar ya sacaste un video en ese video que sacaste de ese disco saqué un video exacto sí, es el nuevo sencillo que va a salir el 7 de agosto platícanos todo pues el disco se llama Q de salida que es un chiste que tengo con una amiga que le mando saludos que se llama Luli Serrano y con Miguel también un gran amigo que suena abrazotes guapos que cuando cuando íbamos a un bar salíamos y empezaba a sonar una rola de maná o soya o algo que nos gustaba decíamos ya empezó maná es nuestro Q de salida o sea ya vámonos y al final me dio mucho sentido porque pero Q es que es como un Q es como un Q es como esa palabra que aparte es muy curiosa es como Q U E Q Q Q Q U E U E también chistosa hasta chistosa como se ve como se escucha entonces por ejemplo en Spotify es puro un Q que es en fila la que sigue entonces ese era como digamos el Q también un Q es como sí como una pista de salida como el que sigue para irse pues que es un juego de palabras y un chiste personal es una broma ya sabes que los nombres de mis discos nunca tienen demasiado sentido así que para que indagar tanto este supongo que por ese es el punto yo veo como que digo bueno para que le pongo hola amigos o sea es como wey entonces es como tienes que hacer algo que no nadie haga para ofender o para agradarme entonces es como algo muy amable como ah tengo que causar cierta curiosidad para que te acerques entonces la portada la hice a una chica que se llama Nawami que es muy muy chiquita la verdad que ni la conozco este solo sé que tiene como alrededor de 18 19 años es una artista este creo que estudia artes visuales y conocí su arte a través de de una página que tenía un saludo de Métrica y y dije oh esta es la portada que quiero para mi y también me hizo la portada de un sencillo bueno no me las hizo ya las tenía hechas y yo se las pedí este y hablamos y con gusto este las este las se dio y bueno este la portada son como colores así azules y rosas y así y me recordó mucho tanto a Chihuahua como a Buenos Aires como a Santa Mara de la Ribera que era donde yo vivía ok era como la computaste todo y ajá pero a la vez era como súper pues es que es como una es como abstracción ¿cómo se llama? sí pero es que bueno luego pon la pintura este digo el perdón es que si es una pintura ¿no? es que el estilo exactamente exacto no lo sé porque soy un ignorante total de los artes visuales y de la pintura pero no es que arreglar luego pones la imagen ahí cerca de esto y y empecé y ya venía haciendo canciones desde febrero hasta de enero a julio y entonces acabé el disco estando allí en la Santa Mara de la Ribera y y cuando lo acabé dije me toqué el de aquí porque esa era como mi tesis de ese lugar güey o de ese momento y el cue de salida tuvo razón o sea era como hasta parece que fue a propósito o sea que terminar tu disco fue tu cue de salida exactamente ok se volvió un o sea se volvió un no sé era tu no no como dicen dicen parece broma pero es anécdota entonces ya pues hizo 11 canciones este como 10 y un extra pues porque casi siempre me gusta dejar un extra que abra el camino al siguiente disco y y ya saqué 3 sencillos va a ser el cuarto sencillo ¿cuántas dices que va a tener? 11 ok 10 y como un plus ahí o el bonus track pues es que en realidad ah pero siempre siempre lo hago hago 10 lolas y luego la última no tiene nada que ver con el disco pero te abro el camino al siguiente ok ok entonces si ya bueno obviamente quien llegue a la última porque pues la raza no escucha mucho disco pero no el disco está hecho como para precisamente lo pensé así como tiene muchos estilos y te va llevando creo es algo como que a la tercera rola digas ay todo está igual o sea como que si me esmero bastante en no caer en esos clichés ese video me gustó mucho la neta ah pues es un video el video se llama sim y pues el video surgió improvisadamente yo nunca había hecho algo así el bate le agradezco al panda y al arre que me dieron el panda dirigió la cámara y ahí se puede poner el link luego y el arre se encargó como de detalles ahí de como de producción arre de certain y bueno pues de dirección más bien y luego sale por ahí bailando y fue muy liberador porque pues la neta si se sabe pues o sea como es una canción que habla como de que nada esto es real y pues estamos en una simulación básicamente es muy básica pero como que el video retrata esa desesperación de romper la cuarta pared y en el momento que haces el video tú que has atrapado en él y pues no sé mucho mucho nos sentimos así ahorita y creo que es algo que dije bueno pues está chido podemos hacer un video muy muy intrincado y muy rebuscado y así o podemos hacer algo simple donde simplemente no puedo salir de aquí entonces es como de eso se trata de esa desesperación que pues la neta todos y más ahorita porque literalmente hemos estado encerrados hasta ahorita podemos salir un poquito que es el semáforo naranca pero pues no nos olvidemos que hubo unos 3-4 meses encerrados sin ir a ningún lado sí está cabrón sin conciertos qué verdad pues sí eso es lo peor de todo oye pues ya que nos hablaste de muchos músicos recomiéndame artistas de Chihuahua que te gusten que no sean músicos ok pintores cineastas fotógrafos no sé teatreros pues ahora que estuve allá en DF conocí a los chicos este al bueno no curiosamente sí cómo se llama cómo se llama este ay wey es que tiene un lugar allá que se llama ah no es una galería ese lugar está lleno de artistas increíbles ah pues ahí tocamos sí toquemos con Anthony ahí este todos ellos hacen un jale magnífico me gustó mucho este o sea este Victoria Solís este Pierre un saludote un salud a todos este pues no sé es que es algo increíble porque la verdad cuando regresé a Chihuahua lo que me pasó después de haber estado viviendo como en un mundo muy extraño muy aislado debido a la cuarentena sobre todo donde solo convivía como yo con dos personas porque trabajaba en un café entonces solo vi a dos personas que era el dueño del café y una gran amiga que era su novia nada más veía a ellos entonces cuando vine aquí y salí como así nomás me asomé en la cabeza para donde volteaba estaba así maravillado de que no mames aquí está este güey o sea estoy pisteando con este güey o este güey me dieron un rey de mi casa y es el Mónaco que es productor y bueno básicamente yo sí me enfoco mucho en la música pero pues era como que para donde volteaba veía algo chido simplemente así como que no sé no estaba pensando como exactamente en cuál es tu o sea no sé güey pues puede que seas deportista no sé simplemente era como que bueno mames todo el mundo aquí tiene tanto que ofrecer y creo que es algo que también la ciudad te forza a ser así o sea la ciudad te hace te hace ser un individuo porque tienes que ser o sea eres como un individuo pero que sí se conecta con los demás en Ciudad de México eres como un individuo que funciona junto con los demás pero aquí eres como un individuo que sí tienes que ser porque sí creces muy solo pues obviamente Luis Afa este este ¿cómo se llama? es que güey me agarraste acá que quedo obviamente tengo un chingo de gente pero no sé no no pues o sea simplemente solo estoy pensando en música güey y la gente con la que colaboré y me acuerdo obviamente con la gente con la que he colaborado como Terrigiana Guami y son gente bien joven que también es este el ayazelayo el asesino y también me sacó unas fotos para el disco y pues bueno ¿cómo te digo? no es como que lo recomiendo porque me tomas fotos no yo lo busqué porque me gustaba lo que hacía y no sé tienen tanto que ofrecer y también contagian tanta vida no sé encontrarte con esta gente o sea el kilo de salida está lleno de gente joven este ahí colabora este la Borja también que tiene como 24 ajá este fue el segundo sencillo salió ya lo podemos escuchar ese claro ok se llama Constelación salió hace como mira es que no estaba subiendo todo Spotify lo estaba sacando no sé si viste lo del Bank and Friday que supone que los viernes Bank and deja todas las regalidades o sea no cobra nada deja todo el primer viernes de cada mes entonces por eso los sencillos todos salieron así cada mes ok entonces ahora el siguiente va a salir el 7 que es el primer viernes de agosto ok pues el siguiente y Nawami que también estaba en chavita era ya todo lo más fotos entonces como entonces como esta gente joven que está como nutriendo el proyecto y pues que se están sintiendo cómodos con él también y pues a mí me da un chingo ilusión porque digo bueno güey o sea pues ese es el final si yo estaba haciendo un archivo de música ¿para quién era? para los jóvenes que lo quisieran ver para mis sobrinos o para tus nietos o no sé y esa era mi preocupación generalmente bueno era pegar en el pinche que te tuviera 10 mil o un millón de escuchadas en el Spotify obviamente no hay artista que te diga que no quiere ser escuchado que no quiere dejar por eso pero como te digo yo esta es una labor que estaba haciendo para otras personas y que yo obviamente seguía haciendo mis cosas pero pues igual mi mentalidad era distinta pero yo decía yo quiero que esto se quede todo aquí o sea este acervo y y bueno pues eso ah bueno que chido recomiéndanos yo sé que eres un cinéfilo más o menos una peli una peli pues hay una peli siempre quiero recomendar esta peli pero nunca sé donde la pueden ver entonces por favor acudan van a tener que acudir a algún sitio pirata este se llama Coherence de coherencia ok este es como del 2013 por ahí ni siquiera te puedo decir quién la dirigió por más cinéfilo que crees que soy no creo no me acuerdo es independiente no es del mismo que hizo la de la otra tierra y luego hay otra que se llama I Origins pues mira entonces sé de qué se trata y me dices si más o menos es porque haz de cuenta que están en te acuerdas donde yo vivía en la Villa Hobbit que son tres departamentos juntos ¿en dónde? en la que es la pacífica en la el Chepe Villa Hobbit en las casas redondas Villa Hobbit ah sí sí claro la sepientera Simón bueno haz de cuenta que es un conjunto como de tres casas muy similar entonces están en una cena se supone que pasa un cometa es como una bueno no leyenda pero pues una noticia algo que ocurrió en Islandia Noruega no sé el punto es de que pasa un cometa a cierta hora ah luego hicieron un chingo de películas parecidas pero bueno sobre todo este entonces se supone que cuando pasó ese cometa como si algo súper extraño y entonces en ese momento que pasa unos güeyes se salen de la casa y se supone que la casa enseguida son como ellos ellos es como ellos mismos duplicados sí entonces cuando regresan regresan otros regresan ellos mismos pero de otra dimensión les traigo un chingo esa güey ahorita porque porque la otra vez me fui a hacer esta madre del randonautica no sé si lo has escuchado sí y según yo estoy en otra dimensión ahorita estoy loco estoy seguro no tengo pruebas pero ¿fuiste un pinche portal o qué? pues creo que sí güey y creo que en un parque lerdo ¿qué te echaste antes de ir? no güey he echado bien sobrio o sea nada más pisteo cerveza y así pero no güey no de hecho ni fumo no nada güey tranquilote pero es que fue una sensación bien loco que güey la neta y luego lo volví a hacer las tres veces y luego así y luego de repente güey todo era distinto o sea acá y incluso ahorita todo lo veo distinto entonces no sé quizá quizá sí no sé güey pero ¿qué te decía la aplicación qué era o qué? ah me hubo un pozo güey acá o sea donde cae agua así una fuentecita pues con un pocito ok pues pero yo creo que el pedo fue cuando entré al parque no exactamente cuando llegué la fuente no sentía nada ok pero pues esa es una mamada ¿verdad? o sea como que lo estaba analizando y lo estaba pensando un chingo digo güey como que muchas cosas de este donde estoy ahorita no tienen tanto sentido como como lo tenían antes de entrar a ese parque ese lugar o son muy distintas de hecho te podrías reunir así como una recuperación de cosas y lanzarlo en un disco no por lo menos si hice mi mismo disco imagínate que me hubiera tocado otro y no sé sí sí o fue como desbloquear cosas no no sé no estoy seguro bien qué pasó pero estoy seguro que pasó algo esa madre está muy creepy y ya me respondo un día y la borré ya no quiero saber nada porque sí yo no lo recomiendo no lo recomiendo me parece gracioso güey pero está bien culero bueno parece chiste pero es oh shit sí no pues entonces coherence porque ya no he visto la de Dark también Kier Be Dark obviamente sí 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 era fan de Dark desde el más o menos pero sí eso de Dark siempre lo hemos siempre lo creído o sea de hecho hasta tenemos también un chiste con Lolita hasta y así y también te gusta desde Futurama lo creo porque hay un capítulo donde Fry es su propio abuelo entonces ya Mike Groening ya traía Dark pero inventadote de principios Twin Peaks Twin Peaks Lynch lo dice todo el tiempo entonces sí digamos que mi manera de ver así las cosas siempre tienen que involucrar ese tipo de cuestiones porque si no como que no me bueno aunque también puedo ver algo muy básico y gracioso y lo que sea no soy cerrado de hecho veo películas muy malas pero pues obviamente las veo para reír pero bueno no las veo como de que oh si me encantó pues no wey o sea es como jaja esta mamá que wey que más pues Coherence no sé Mother wey ahorita que está en Netflix creo que Mother es como de esas películas que pues sí porque no sé si todos hemos tenido algún sueño como Mother donde se empieza a aparecer gente y más gente y más gente y es como muy desesperante y también me sucedió alguna vez en un sueño que estaba antes de ver Mother me pasó estaba en un como pues sí como que en la parte trasera de una casa que a la vez teníamos sótano de cierta manera y luego después hicimos un evento en Caldi bueno Saúl lo hizo el quinceavo aniversario yo me cargué la producción y fue en la quinta Gameros y entré a la parte de atrás y era exactamente igual lo de mi sueño yo nunca había entrado a esa parte y en mi sueño pasa lo de Mother de que empezaba a salir gente así de que bueno no, no es como que tuviera un hijo así de adoro que para madre pero este la sensación es muy es bien loco cuando pueden como abrumadora una sensación abrumadora porque pues no hay control simplemente sucede y no tienes nada que no puedes hacer nada al respecto y es bien loco cuando una película logra retratar esas situaciones tan extrañas que pues no estoy estoy seguro que no soy el único que le ha pasado claro definitivamente la pasaba al Darren Aronofsky y a muchos más sí porque yo cuando la vi tuve la impresión de 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 que de que vi un sueño no una película exactamente te da la sensación de ver esto un sueño y este y eso es algo muy único que también tal vez por eso me gustan esas películas cuando yo hago música trato de creo que es como música muy cinematográfica no me refiero a que a que te digan una historia muy exacta sino que son escenas muy exactas como medio bueno la música te pone en un contexto donde la letra te puede generar una escena muy exacta y con todo y la música entonces a mí me gustan esas películas como más que otras donde así como que es algo como que si es de terror puede ser pero es fantástico pero pues es inclasificable ¿no? porque no es un drama ¿no? o sí terror psicológico es un terror psicológico y pues ahí Lynch también obviamente tiene su parte con Twin Peaks a mí me dejó loco ver Twin Peaks Twin Peaks sí me encabroné cuando la terminé no no yo tuve una catarsis viendo el episodio este creo que es el 7 no voy a dar spoilers pero pero así de que acá no lo podía creer y ese día como que se cambió algunas cosas también porque dejé de tomar por ejemplo como dos meses el día por un capítulo de Twin Peaks que no tiene nada que ver con ello o sea simplemente fue tanto el shock emocional que dije tengo que cambiar algo en mi vida y y ese es el poder ¿no? de esas películas y esas series y esos directores no las entiendes pero no necesitas entenderlas te llegan al subconsiderio hay mucha gente que ay que es esta mierda porque pues no te están porque porque les gusta que les mastiquen ¿no? y les dijeron así o sea de que wey pues no sé simplemente es o sea no lo sé quiero divertirme no pensar y deja tú si tienen trama o sea nomás porque no es como la trama que ellos la trama de acción o el desarrollo clásico de una película ¿no? de que pues el bueno contra el malo y que y que aquí y allá ¿no? y que se enamoran ajá y que al final al final feliz obviamente wey si el malo se muere y ellos se casan ya que pues a estos wey no les importan esas cosas wey o sea saben que no es así entonces entonces como romperse esa novela que nos han enseñado ¿no? así como que en realidad si hay muchísimo más de lo que de lo que alcanzamos a entender y y el cine y la música pues son maneras maravillosas de poderlo retratar bueno todas las artes obviamente de hecho pues para eso son entonces cuando veo cuando veo algo como muy limitado dentro de sí mismo si digo ay no que hueva tipo que ese es como mi parámetro de lo que me gusta y lo que no me gusta oye y libros recomendamos un libro un libro puedo recomendar ¿qué fue lo último que leí? pues ¿qué leí? es que ay wey es que mira a ver leo muchísimo sobre música leo reseñas leo artículos lo entrevistas entonces una amiga me pasó un libro que se llama ay wey ¿cómo se llama? bueno voy a decirle de qué se trata simón dale y luego ponemos la liga del libro ahí puede ser es que no sé mi mente está muy dispersa en esas materias como puedes ver se trata de un de un momento que es escritor de Rob Schneider es escritor de fue escritor de Rolling Stone y otras y otras revistas lo visa mixtape se llama lo visa mixtape y es perfecto ¿no? porque pues a mí me gusta hacer mucho mixtape sí me gusta hacer playlists sí me gusta claro me gusta cuando cuando me acerco tal vez a alguien que me agrada quien sea chica o persona amigo lo que sea hacerles como una lista de cosas porque creo que conectas muy chido cuando lo haces y este este vato habla de cómo hacía listas con con las personas o con y pues para esto con su con la que terminó por ser su esposa ¿no? y y habla mucho de Payment que es una de mis bandas favoritas y este es que bueno te digo casi todo lo que leo está como como parcializado a la música no es como que oh voy a leer esta no sé güey aunque he leído Borges y he leído esas cosas ahorita no estoy haciendo eso entonces bueno y de Borges por la Cámara de Ficciones aunque pues es como el más sencillo para leer creo para quien no lo ha leído para que no empiecen con el Aleph o lo que sea o sea pues yo creo que es como una buena recomendación sí porque pues no todo el mundo lee o sea no todo el mundo tiene la paciencia güey y menos ahorita güey y luego se agarra a Borges ahorita puedes pedir a alguien que te haga caso 30 segundos y ya está distraído el celular o sea es como no güey no recomendar un libro ahorita no tiene ningún sentido es como no güey prefiero recomendar no sé güey un artículo aunque obviamente sé que hay quien sí pero bueno Logista Mix es de Rob Schneider y el otro es un 33 un tercio que es una serie que sacaron donde hacen todo un libro sobre un disco y es como pues obviamente no hablas o sea bueno podrías hablar solo del disco pero hablan de en este caso el que yo leí habla del Bright in the Corners de Pavement y es todo el trip de cómo llegó el güey a ese disco porque digamos que es un disco que también no perdón es del Go We So We disculpad es un disco que a mí también me pasó lo mismo que ese güey o sea yo escuché como que todos y ese medio te lo salteas de alguna manera como si te hace muy extraño y no lo extrañas o sea estás tan feliz con los demás que no escuchas ese hasta que en un punto dices ¿cómo es que no estaba escuchando este? entonces muchos consideran que es el mejor al final de cuentas pero es una cosa muy rara que te pase eso con cualquier banda porque si es tan bueno pues deberías fijarte inmediatamente entonces habla mucho de cómo se encuentro y que dice que lo compró y que pues lo guardó solo porque se le hizo pelada pues dijo aquí está lo compro y ahí lo tengo y luego de repente dice que pues cuando está pasando por una cosa específica en su vida luego lo pone y ¡pum! acá te voy fue una bomba y empieza y ahora sí empieza a hablar del disco pero antes de eso ya va la mitad del libro o sea ya te puso un contexto como llegó la banda qué estaba pasando qué estaba haciendo cómo era su vida entonces se me hace bien cabrón se me hace bien cabrón y de hecho y dice que él también para incluso habla del mismo proceso de que no tenía jale de todo eso y que él estaba viendo en qué trabajar y dijo pues por qué no escribo de esto y de todos los discos de Payment dice porque escogí este porque podría haber hablado de cualquier otro bien fácil era como o sea hubiera sido muy natural que hablara el primer del Esmantel Encante o del creo que bueno no sé y no lo hizo lo hizo del disco más extraño del que no todos estamos de acuerdo que sea no sabemos qué es una cosa extraña ok entonces esa serie esa serie en general la recomiendo porque se llama 33 un tercio y este lo van a encontrar muy fácil entonces hay de Sonic Youth hay de Dancer Jr hay de o sea raza que habla de un disco pero de 100 discos exactamente 100 diferentes discos diferentes bandas son solo discos pero solo un disco ok y diferentes autores y hay así wey entonces esa serie pues la recorté pero porque yo estoy así como tan enfocado pensando tanto en música que a veces me cuesta un poquito enfocarme en otra cosa porque si me llevan a pasar otros libros y todo y has pensado tú sobre qué disco hablarías tú si tuvieras la oportunidad fuck no pues quién sabe pensándolo ahorita está difícil también si está difícil pues pues no sé si tendría que ser algún disco como pero yo creo que sería tal vez uno de Queen pues sí es que mira es que wow tendría que ser un disco con el que he tenido una relación muy larga o sea como y luego que que son varios y luego que que te pasen como altibajos y luego que te hayas peleado con él lo te hayas reconciliado y luego que y luego que aparte todo lo que digas de eso sea valioso para una tercera persona entonces está muy cabrón y que aparte pues tenga obviamente el disco pues tenga contenido muy cabrón para compartir así es pues no sé pero seguro pero me encantaría hacerlo de varias maneras escribir sobre música siempre me ha gustado entonces me gustaría escribir como cosas de quería iniciar así un proyecto de hasta hice el blog se llamaba como una rola de los mundos que se llama Ni un segundo más sin música sea un poco largo pero estaba pensando como siglas este y y cada día quería escribir como como un relato de lo que sea que al final como que el punchline fuera o que el ambiente fuera la canción una canción un turno órale entonces sí creo que sí podría pasar estaría chido está muy chido esa idea y también o sea sí tengo otra idea como de encuentros así como con de cómo me he encontrado con ciertos músicos este y que retrate como el momento exacto donde lo conocí o sea pero la primera así la primera vez la primera vez porque si hay encuentros como que tenía como medio fuera fuera de lo común pues claro casi todos han sido en baños curiosamente así como que entras y lo ah es este güey así y lo que chido y lo te dice y lo te dice y me ar yo también ajajaja me acuerdo de cosas específicas o sea no tan mal no tan obvias o sea que si que si hemos platicado o que me han dicho o que me han preguntado sin saber o sea que me han preguntado ellos a mí entonces yo así como que wow órale interesante quiero leer esas anécdotas sí son ideas que tengo ahí pero pues es que la cosa es este nada más ponerse a hacerlas y a veces digo pues entre todo esto de andar que haciendo discos y que moviendo artistas y que pensando aquí que allá y que no sé qué pues se te va la onda pero la verdad es que yo creo que sí se puede encontrar un tiempo para para todos estos proyectos y que y que no se queden nomás ahí como ideas ¿no? sí bueno pues hay que organizar el tiempo a mí también me hace mucha falta tengo muchos es difícil muchas ideas pero poca organización es difícil hay veces cuando cuando tienes este tiempo no encuentras como la inspiración y luego o sea y cuando estás ocupado dices voy a estar haciendo esto entonces digo yo por lo menos aquí trato tengo ahí como que un notepad donde trato de anotar letras o ideas para mínimo mínimo tenerlas ahí digo no son muy de cargar libreta o algo así pero mínimo un celular pues de aquí lo traigo hay mínimo una idea dos de que órale este no sé hacer esto ¿no? o cosas que tengo que hacer urgentes o cosas que desearía hacer pero bueno pues por lo pronto ahorita si hay planes y hay cosas que hacer entonces ya con eso nosotros serán planes más a largo plazo pues sí oye ¿dónde puede encontrarte la gente donde podemos escuchar tu música? pues pueden poner Señor Amable en Spotify en YouTube en SoundCloud en Bandcamp estoy como mrkind punto bandcamp punto com este viernes ¿porque ya vi un Señor Amable o qué? no pero para ser más internacional no me acuerdo fíjate creo que no se me hace que no de hecho había un Mr. Kind no creo que está peor puede ser que lo cambie a ver que lo dices no es que lo hice hace mucho lo hice y casi todas mis redes de hecho Gina me decía ponle los nombres bien a tus cosas porque aquí te llamas así aquí te llamas Amable aquí te llamas Amable aquí te llamas Amable no sé qué y acá Mr. Kind aquí hablé entonces la cabrón encontrarte en un solo lugar pero pues lo más fácil sería poner en YouTube Señor Amable depende de donde escuchen música pues depende ¿no? pero obviamente no hay otro resultado que no hay como que otra banda que se llama igual entonces voy a ser yo Dan ¿nos podrías dar un consejo para el buen vivir? el buen vivir dormir ocho horas ¿no? bueno ojalá este ¿tú duermes tus ocho horas? pues duermo seis y luego si al día siguiente duermo diez las compensas siempre las compensas o duermo cuatro y luego duermo cuatro y luego me despierto un rato y luego duermo otras cuatro pero pues mínimo si trato de hacerlo porque si no si siento que la manera en que la vida pierde más calidad es sin sueño entonces ok digo hasta he visto gente que come horrible pero duerme bien y no se ve tan mal y pues no coman tan mal pues tampoco y has visto gente que come bien y duerme mal y pa' la sede exactamente dormir mal es lo peor entonces yo sé que no todos se pueden dar el lujo de dormir muy bien pero hay que intentarlo y cuando no se puede pues tratar de compensarlo y luego no comer tangacho acá no comer este maruchan con elote no comer dorinachos o como salen los lachos con elote y la madre este no comer chetos chetos este fleming hot ni nada ni nada que los incluya porque hasta ya hay que le ponen al maruchan también este pues esa chatarra y luego pues sé que como el buen vivir pues es que el buen vivir este dense un lujo de repente es importante con papá char si ajá porque también ya se viven por alguien más y así y luego se pierden a sí mismos si quieres el nombre si se pierda el ángelus abrazo a mi mamá y pues no se pierden a sí mismos como dijo el ángel el ángelus saludos al milán ya pasa ¿quién es ese güey? ya parece esto en la iglesia no no este no pues son consejos que parecen de iglesia pero no son tan simples como tales al huevo este dense un lujo duerman chido coman bien coman bien no renieguen tanto aunque ya sé que todo lo que lo que digo suena está cabrón o sea suena fácil pero este pues eso ¿no? o sea y sean sinceros ¿no? porque también hay gente que se engaña a sí misma como yo yo no soy lo que realmente soy y pues todos sabemos que sí entonces eso involucra mucho esfuerzo y energía que se va claro entonces el buen vivir supongo que no sé si lo interpreté bien pero sería como algo así como estar en paz sí, claro y no sufrir aunque pues sí vamos a sufrir pero no puedes vivir bien sí, puedes hacer cosas para mejorar la vida exactamente la condición de la vida actual entonces eso sería como un consejo para algún vivir muy bien ay, se me olvidó lo que te iba a decir ¿qué te iba a decir? ah, sí ya me acordé que este año según los mayas entramos en una energía que es tormenta lunar así es y es aquí la representación de la tormenta lunar así que tomen este año en serio los consejos que les dan les ¿ok? el video el video de el que me dijo eso fue Saúl y el video de Sim nació el día de ese día así en ese momento entonces me estoy bien loco y pues la neta sí tenía pensado hablar contigo también sincronicidad ajá entonces eso fue lo que más me impresionó porque yo no haría para mí no es sencillo hacer algo así o sea bueno pues si lo probamos entonces es como un video donde solo salgo yo enfrentándome a la cámara y enojándome y bailando y brincando y así entonces es algo que no haría es algo que yo hubiera planeado mucho y que y que se me hubiera quebrado la cabeza porque salía bien y así y dijimos vamos a hacerlo ya vamos lo acabamos en el mismo momento lo renderizamos lo subimos a la cuenta y ahí lo dejamos ¿neta? o sea fue una sola toma o qué? sí órale y eso fue y fue en ese momento ok entonces dije ah y yo y me sentí como sólido y me sentí más para el lado y me sentí bien entonces le dije no no porque me decía este chavo que lo grabó Panda y el Panda y este no no hay que ponerle maquill y ponerle ya y luego no no yo le decía yo me siento bien con esto así que hay que subirlo ¿estás seguro? pues sí a huevo a mí sí me hace para mí es como una representación chida de lo que tú me dices porque porque supongo que tiene que ver con eso no sé y y el día fuera del tiempo y eso que eso no lo entendí bien pero también me pareció que perdí el tiempo pero por más de un día haz de cuenta que el día fuera del tiempo supone que es la transición del viejo año al nuevo año como es como una energía un día de energía libre o sea no hay una energía que te esté rigiendo específicamente sino que es es una energía libre es esa conjunción es ese pues pues si no ese cambio de una cosa a otra como el cambio de lo de lo análogo a lo digital no no yo sí lo sentí lo sentí realmente pues o sea lo sentí y lo disfruté eso fue o sea como y no la verdad es que no es como que él me haya sugestionado que se iba a hacer simplemente lo sentí o sea no puedo decir o sea es como ni siquiera estaba pensando así de fácil yo creo que fue lo más liberador porque porque a veces pensamos mucho o somos muy conscientes de cómo somos o no sé y esa vez no pensé nada y eso me hizo sentirme libre ya weón te liberaste ahí exactamente y supongo que eso también a veces hace falta ¿no? porque pues no sé son como cosas que dices o sea es que no quiero regarla o no quiero caer en esto o no quiero hacer esto entonces te limitas a ti mismo y y no eres no fluyes ¿no? claro y pues si no fluyes no sé es difícil para alguien que crea no fluir externamente porque pues yo fluyo en mi canal ¿no? porque pues es lo que yo hago y tengo control sobre eso sí pero fluir donde no hay control pues wow eso sí que está muy cabrón súper está súper entonces fueron muy buenos días y ya de repente pasaron como cuatro días y le dije what the fuck ¿qué pasó? y hasta ahorita no sé ahorita pienso que es viernes y el lunes perdido varios días sí ¿no? y yo también ando súper atemporal como en un portal algo así exactamente pues te digo que te digo que es esa sensación o sea que igual ya la ronda nautica pues ya sí es como medio broma pero ya lo dijimos pero esa anécdota pero eso también es como esto es como como que yo creo que tiene más que ver con esto que con la ronda nautica o sea vaya claro sí sí entonces eso es algo como una manera que te puedes como gestionar a que algo extraordinario te pasó pero sí cosas extraordinarias pasan todo el tiempo sí es me recuerda mucho a algo que yo pienso y creo las sincronías son mensajes personales o sea puede que a mí algo que tú digas pum sea una sincronía para mí ¿no? mientras que lo que tú estás diciendo sea para ti tal vez no signifique nada o sea claro que digas una palabra X algo que así aleatorio se me ocurrió decir nomás por el momento ajá sí entonces es eso ¿no? o sea las sincronías pueden ser para todos los demás así una nimiedad o sea algo que X ¿no? pero para ti o sea tiene todo el pinche valor está está haciendo un efecto en ti está haciendo que concuerde tu realidad con lo que hay en tu mente o sea ajá sí sí la sincronía para mí es una especie de magia sí lo es es una especie de búsqueda de las pistas o sea es estar como en un estado intuitivo para recibir ese mensaje ¿no? y cuando lo recibes pues algo se destraba ¿no? o llega o hace algo no precisamente digo estar como en este momento que que no pensé y que fluí y que pasó como varias cosas este positivas en bueno no sé o sea positivas para mí pero no sé si positivas para todo simplemente eso que dices no hay no hay energía eso o la energía es neutra ¿no? eso cambió mi perspectiva de algunas cosas y me ayudó a manejar diferente mi energía después de eso o tratar de manejarla diferente porque porque está bien que menos estar consciente de eso y y toma creo que toma muchísima sabiduría ¿no? y obviamente de la cual estoy muy alejado pero empecé a entender un poquito y pues nada me lo pasé muy bien y y creé cosas ¿no? que para mí eso es lo demás sí es cierto o sea al final yo creo que es lo que estoy haciendo entonces mi infelicidad también lo dijo un amigo porque también me iba a devolver de de vivir de allá de México como en octubre por cuestiones económicas y y le yo le decía a mi amigo le dije oye pues es que siento que que fracasé ¿no? o sea si devuelvo si es un fracaso y él me dijo mientras 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 haya creación no hay fracaso y y me 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 y y luego surgieron otras cosas que 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 me pude me pude quedar pero yo al menos tuve el consuelo de decir bueno porque pues es que y ahorita por ejemplo por regresar no me parece un fracaso el contrario me parece un triunfo felicidades porque la neta sí porque mucha gente se fue ah no se nos la armaste ya wey pues quien la arma ya wey o sea mi manera de armarla era era no se wey sortear la muerte no o sea no morir o sea mi manera de armarla es no morir este pues que triste sobrevivir entonces como desconceptualizamos esto no y pues hay gente que pues tiene diferentes cosas no y tiene su jalo y así pero pues tú ves allá tú estás viendo la la miseria wey no y más en estos tiempos y ves como también ves las ves cosas buenas también ves la solidaridad no yo veía como el barrio se apoyaba pero también veía como un wey del barrio me podía saltar en cualquier momento para quitarme 50 pesos no que tampoco tenía más entonces no sé wey o sea es como como ahora el fracaso era quedarme y está bien loco como cambia la perspectiva según tu según tu tu estado o como o como estás o como o como te encuentras o como o lo que quieres entonces era como en principio algo que me parecía un fracaso me parecía un triunfo y aprendí a ver los cambios como algo siempre siempre muy positivo a huevo que chido pues es que eso también es lo que hace la tormenta lunar polarizar los cambios ok o sea polarizar significa que lo haces a invertirlo bueno invierte la la polaridad ajá es que por lo que yo entendía de polarizar y quizás es como a veces polarizas una acción es como o sea como esto podría ser totalmente un bluff o esto podría ser que tengo en la mejor mano bueno entonces polarizas tu rango exactamente si wey bueno eso lo hacemos en el podcast exactamente por ejemplo cuando pones una apuesta súper fuerte es como estás polarizando tu rango o no tienes nada o tienes todo sí claro entonces el término se aplica como ahí y hay muchas trunas y son muy chistosos y luego pues sí pero la primera vez que tuve como un cambio grande muy grande y no he esperado porque pues piensas en las cosas que controlas según tú de repente estás así de que casi en la calle y dices o sea para empezar tienes miedo y sabes que esa ciudad pues a nadie a nadie respeta a nadie te lo voy a decir de una manera es revertir el shock ok ah no pues soy muy bueno en eso buenísimo les digo que es la representación de la tormenta lunar cero modestia ah sí claro pero no pero no o sea tampoco se me dio tan naturalmente como que sí lo tuve que sortear y aprender un poco tuve que medio sentir el rigor para saber lo que estaba pasando claro ojalá se me hubiera dado más naturalmente o sea más este ojalá hubiera sido más consciente pues porque no pues a veces estás distraído y también si estás este con energías como oscuras y depresión y eso pues no tienen tiempo de pensar ni nada ni no hay claridad en lo que haces exacto pero ya después ya dije ah dije bueno de aquí todo lo que va a pasar es nuevo que cool y eso pienso siempre que hago algo y como que ya no me puedo estar quieto por más que sí me muevo de Chihuahua de F Chihuahua de F o de F no sé qué siempre cambio que haya un otro barrio o otro lado donde haya una experiencia que no haya tenido donde no sea cómodo estar y donde donde pueda haber gente nueva a pesar de estar en Chihuahua piensas que ya conoces a todos la verdad es que ahorita he conocido más gente y allá he conocido también gente de Chihuahua que no conocí aquí cual es también muy raro pues si ha sido un migrante ¿no? de cierta manera pues si los últimos años he estado allí y viniendo de diferentes lados bueno tampoco tantos no o sea tengo dos, tres lados pero pero me he estado moviendo porque si en eso no he estado como muy digamos que me te fuiste a Argentina me fui a Argentina hace un par de años ¿no? ¿cuánto te fuiste? es como un año pero sí ajá un año y la cosa es que cuando siento que me cuando me siento estancado es cuando me voy porque mientras no me sienta estancado significa que todo está fluyendo bien claro entonces cuando empiezo a sentir estancado es de que digo ¿sabes qué? ya no soporto nada no estoy creando y busco la salida más rápida y el vuelo más más barro el vuelo más barro porque no está cabrón no y ahora está bien gacho porque a veces sí es cierto a veces estás atrapado yo en México estuve atrapado con la pandemia y la cuarentena y todo o sea no era de que no quisiera volver era que no podía volver porque de verdad no tenía los ahorros para hacerlo y no tenía la manera del transporte entonces así como yo había muchísima gente atrapada en diferentes lados que ya no era su voluntad de estar ahí era simplemente de que ahí conocía gente de Brasil y de no sé dónde es que vine de vacaciones y ahora no y ahora estoy aquí o un chavo que vivía en Italia y vino a México a visitar a su familia y era de la Santa María y le gustaba mucho el café siempre iba al café y resultó que que él vivía en Italia pero que había quedado atrapado en México porque no podía irse y porque no lo dejan entrar a Italia así de fácil y luego de repente ya no lo dejan salir de México entonces está ahí como aquí o sea como era como de que cuando te sientes libre y sientes que estás siendo estás en la ciudad más grande del mundo bueno o bueno yo decía la mejor ciudad del mundo la ciudad más chida del mundo por decirlo la mejor o la ciudad que lo tiene todo y lo dices estoy atrapado en esta ciudad donde no puedo hacer nada no puedo ir a ¿qué es lo que me gusta de esta ciudad? pues ir a comer ir a bares ir a dar conciertos y trabajar en esas cosas también o sea no solo bombivanta o sea pues obviamente trabajar en hacer o sea convivir con gente extraordinaria y esto y lo otro y no puedo hacer nada de repente entonces estoy atrapado se cerró el teatro ajá entonces estoy adentro del teatro y no hay función ¿no? y ya me quiero ir ¿y cómo le hago? o sea no tengo dinero y si lo tuviera no tengo transporte y si lo tuviera una bicicure pero pues es que tenía mis bocinas y todo eso sí no pero la sensación de sentirse atrapado creo que es lo más angustiante que hay sí está en el hecho y por más meditación o lo que hagas o no sé yo no podía no podía olvidarme de esa sensación y te empiezas a desesperar y empiezas a dejar de ser tú porque como en el ángel exterminador exactamente como tu manera de ser deja hoy precisamente me encontré el ángel exterminador en youtube y le dije watch later ahorita abuelo pinche peliculota si también quiero ver los olvidados otra vez cumplió años hace poco órale sí yo creo que es mi favorita de buñuela el ángel exterminador sí me encanta todo está muy chido está otra recomendación para mí pero pues ya todos la han visto no sé quién sabe fíjate no creo que es un gran clásico sí machín oye pues ya para terminar algo que te haya faltado compartir más que quieras decir no no este consuman localmente pero eso es en todo aspecto porque se volvió y lo hablo desde la música consuman la música de su vecino también no les va a pasar nada y traten de investigar si escuchan que alguien hace ruido vayan y asómense este así nos conocimos así nos conocimos exactamente yo fui a Metiche a sumarme y ahora llevamos siendo amigos como 15 años entonces no sé qué es que se volvió un eslogan un moto de la gente de decir apoyar al local pero sólo cuando conviene porque ah sí ahora compren mi cerveza muy buena ahora compren mi no sé mi carne seca excelente pero por qué no compras el libro y por qué no compras la música por qué no vas al concierto y por qué no compras la pintura y por qué no vas al teatro entonces todo esto aplica para el comercio que es que es el comercio de ciertas personas pero la el arte de la ciudad refleja la vida de la ciudad y la ciudad debe respetar el arte tanto así como Juárez respeta Juan Gabriel o Ciudad de México respeta José José entonces no pedimos que nos pongan estatuas solo tratan de involucrarse con las cosas que ocurren porque esas cosas hablan de ustedes y nosotros somos dos personas que está documentando esta y llevamos haciéndolo 15 años o por lo menos entonces supongo que ese sería mi pensamiento final para los que nos escuchan y quieren apoyarnos de alguna manera si has sobrevivido 15 años es porque es porque es porque vale la pena así que échale un ojo un oído una mano y todos sus sentidos pues mejor pues gracias Andres Shears por estar aquí con nosotros no pues de nada que podríamos estar hablando por otras miles de horas más pues luego conocemos la segunda parte ya con datos más concisos a huevo 10 horas de directo ay ay un live stream de 10 horas mínimo 10 horas pues cuídense mucho familia galáctica espero que les haya gustado esta entrevista nos vemos la próxima hasta luego tíos chau chau